de la Universidad de Colima, que en esta ocasión es veraneando en la universidad, un verano en la selva porque lo esencial está en la naturaleza. Escogimos este tema, el equipo de trabajo de la maestra Tamara, y aquí están los maestros, el equipo de voluntarias, el equipo de directores, siempre están innovando y trabajando en ideas nuevas para los niños. En el momento que estamos ahorita, como estamos trabajando en la sustentabilidad en la universidad, el reciclado, el tratar de que todo se conozca y se tenga verde, queremos que los niños tengan esta oportunidad en el curso de verano. Nuestro objetivo general para tratar con este veraneando es proporcionar atención a los hijos e hijas de familias universitarias y sociedad en general a través de un espacio recreativo y vivencial destinado a contribuir de una manera divertida en su formación integral. Les voy a ir dando algunos escenarios que vamos a tener. Vamos a trabajar en 12 escenarios diferentes. Hemos trabajado siempre en las áreas de deportes, donde está la alberca, donde está el campo de fútbol, entonces todas esas áreas son muy seguras, ya están ahorita trabajando en ellas, quitando todo lo que puede lastimar a los niños. Vamos a tratar y es siempre la atención, el servicio y el cuidado de los niños. Queremos atender en esta ocasión 300 niños y 100 del mirador de la comunidad. Queremos darle la mejor atención a esos chiquitos y a esas niñas que son hijos e hijas de trabajadores, pero que también viene el público en general. Nuestros objetivos específicos es promover en los niños el amor y respeto por la naturaleza, el entorno y la comunidad. Sembrar un mejor futuro en los niños a partir de la revalorización, el respeto y la conservación del patrimonio natural del Estado y acercar la naturaleza de forma divertida a los pequeños con una alternativa de ocio compartible con las necesidades actuales. ¿Qué nos dice esto? Vamos a trabajar intensamente con todo lo que tenemos a la mano. Y con todo lo que tenemos a la mano es todo lo que tenemos en la universidad. Muchas dependencias están trabajando con nosotros como un equipo muy sólido. Y digo equipo sólido porque vamos a tener desde el rancho peregrino que nos dice que ellos nos donan los arbolitos para que cada niño se lleve un árbol. Pero también en ese árbol los niños se van a llevar su cédula de registro y de cuidado y de adopción. Todos los niños van a adoptar un árbol. Eso es parte de su naturaleza, lo que vamos a trabajar muy intensamente. Tenemos también 12 escenarios divertidos. Dentro de ellos están los deportes, las artes, literatura, la natación no podía faltar, la expresión escénica, cuidado del medio ambiente y sustentabilidad. Todos estos escenarios tienen nombres. Y los nombres se llaman aldeas. Y todas estas aldeas van a estar arregladas de acuerdo a lo que se va a trabajar en ese momento. Los niños viven en un ambiente sustentable, ecológico, verde, donde se van a sentir muy contentos. ¿Por qué decimos esto? Una parte esencial quisimos nosotros integrar un equipo multidisciplinario. Y ese equipo multidisciplinario está también la coordinación de investigación. La coordinación de investigación nos ofrece trabajar con sus investigadores trayendo información del rescate de las tortugas, de lo que están haciendo también en los arrecifes. Pero también nos dice que va a haber un campamento al final, el último día del curso, que es el día 10 de agosto. Ese día están buscando los investigadores a ver si va a haber luna, porque van a tener sus telescopios para que los niños puedan observar la luna y las estrellas. Queremos acercar lo más posible a la naturaleza a todos estos niños. Sabemos que ahorita hay smog, hace mucho calor, luego hace mucho frío. Y ellos deben saber por qué, ellos deben saber qué está pasando en el mundo, en la tierra. Estamos manejando mucho lo que es la flora, lo que es la fauna. Vamos a trabajar también desde un horario de nueve de la mañana a una y media de la tarde. ¿Por qué ampliamos un poquito el horario? Porque los niños no se quieren salir de la alberca. Los niños quieren seguir en la alberca. Entonces vamos a darles media hora, 15 minutos más de alberca. Vamos a trabajar con los niños, con maestros especializados. En ningún momento se va a dejar solos a los niños. Y también vamos a las dos últimas semanas, ustedes saben que siempre traemos niños del Mirador de la Cumbre 2. En esta ocasión vamos a traer 100 niños. Y ellos también se unen a todo este gran equipo de trabajo que tenemos. Ellos van por ellos a su lugar donde están en el Mirador de la Cumbre. Y los traemos hasta aquí en camión, se les da su desayuno, se les da su kit, se regresan con sus papás. Y todo es como si fueran parte de la universidad. Y son parte de la universidad. Esos niños a veces en dos semanas aprenden a nadar. Esos niños en dos semanas aprenden a jugar su gol. Esos niños en dos semanas aprenden a convivir con sus demás compañeros. Porque nada más conviven lo que es su colonia y lo que es su escuela. Y aquí conviven con todos los niños que son hijos de trabajadores de la Universidad de Córdoba. Queremos darles alguna información de lo que va a ser nuestros postos, de lo que va a ser las promociones. Entonces, de primero al 15 de junio, la promoción para hijos de trabajadores son de 600 pesos. Y 750 para público en general. A partir de esta fecha, del 15 de junio, una semana antes más o menos de que empiecen los talleres, van a ser 750 para hijos de trabajadores y 900 para público en general. Es una garantía. Aquí están los maestros. Nosotros de cariño les decimos Roger y Piña. Porque ellos son los coordinadores del grupo. Junto con la idea de la maestra, de la doctora Tamara. Ellos hacen un reclutamiento de estudiantes. Y ya ahorita, desde ahorita, ya se están inscribiendo con nosotros porque quieren estar en el curso de verano. Alumnos de la facultad de psicología nos están llamando que quieren estar con nosotros. Las voluntarias también están con nosotros. Tenemos estudiantes voluntarios. Tenemos la ambulancia de la Brigada de Protección Civil. Tenemos todo el equipo de CDEFU. Tenemos médicos, enfermeras, nutriólogos. Tenemos también, va a estar con nosotros, difusión cultural, publicaciones, la dirección de deportes, recursos materiales, servicios universitarios. La Brigada Universitaria de Protección Civil. Gracias. Gracias. Gracias.